Bienvenidos a nuestra primera clase de este periodo de seminarios. Soy Kendra Meneses y les voy a estar acompañando durante estos dos encuentros formativos para este seminario. Vamos a estar viendo en lleno lo que sería el contenido de inglés instrumental. Vamos a ver más que nada algunos tips, algunas recomendaciones, algunas herramientas que nos van a ayudar durante este camino, este proceso. Entonces, quiero darles la bienvenida. Quiero que sepan que el contenido que vamos a manejar no va a ser algo que a ustedes les va, digamos, en cierto modo a sobrecargar. No quiero que lo vean de esa manera, sino que lo vean más que nada como consejo, ¿sí? Que ustedes puedan seguir durante estos dos encuentros y la actividad evaluativa para que puedan lograr, pues, no solamente eximir, sino que también puedan adquirir información y contenido de valor que les pueda ayudar a ustedes en su ámbito profesional, pero también en su vida personal, ¿sí? Entonces, nada, nuevamente, welcome. And let's go. Let's see this. Vamos a ver, entonces, el contenido, ¿sí? Antes de empezar, quiero compartirles esta frase que me parece bastante buena, bastante acertada. Y me parece que es motivacional porque tenemos que caer en cuenta que el inglés como segunda lengua nos va a traer muchísimas oportunidades, ¿sí? Esta es una frase o un quote que nos comparte Frank Smith. Él es un lingüista bastante, psicolingüista bastante importante en lo que es el desarrollo de la psicolingüística y él nos dice One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way, ¿sí? Bueno, si lo traducimos, literalmente eso nos va a decir que un idioma te posiciona en el pasillo de la vida, pero dos idiomas van a abrir cada puerta a lo largo de ese pasillo, ¿sí? Es una manera de verlo como... Si bien no es necesario hablar dos idiomas para poder tener éxito en la vida, tengan en cuenta que dos idiomas, pues, si les va a traer como ciertas oportunidades, si les va a dar como cierto espacio para que ustedes puedan vivir la multiculturalidad y que ustedes puedan adquirir también perspectivas diferentes de las cosas, ¿sí? Porque, pues, sabemos que entre la multiculturalidad se trabaja muchísimas cosas desde diferentes puntos de vista y quizá eso nos pueda ayudar a ser mejores personas, mejores profesionales, ciudadanos, en fin. Me gustaría que lo vieran de esta manera, ¿sí? Si bien no es necesario, es algo que les puede hacer la vida muchísimo mejor a todos de nosotros, a todos nosotros, ¿ok? Les dejo esta frase. Me gustaría que la tuvieran presente de acá en adelante. Y, bueno, nada, empecemos entonces. Vamos a hablar de algunas recomendaciones. De por sí, la recomendación principal es que estén súper atentos y atentas a la información que les voy a estar compartiendo. Eso es más que nada en forma de tips, consejos que ustedes les pueden servir, herramientas que ustedes pueden utilizar para hacer su vida más fácil en cuanto a la adquisición del idioma. Y, bueno, nada, más que nada es para que ustedes puedan hacer de su actividad evaluativa lo más, o, bueno, lo menos accidentado posible y puedan eximir en este caso, ¿sí? Y también que le queden estos consejos y estos tips para que ustedes puedan usar a lo largo de su vida o de aquí en adelante, ¿ok? Y, bueno, nada, de por sí, esa es la recomendación principal. También que estén súper atentos de lo que es el aula virtual y lo de qué van a ser las fechas, el contenido que voy a estar posteando para que ustedes, pues, puedan tener ese soporte, ¿sí? Y se puedan ayudar mucho más. Hablando directamente sobre el contenido del cual vamos a estar hablando hoy, vamos a tener tres puntos. El primero de ellos está linkeado al segundo y el segundo al tercero. De por sí, vamos a estar hablando de lo que es la presentación personal, es decir, cómo nos vamos a presentar con las personas en un primer encuentro, ¿sí? Es importante que veamos este contenido para saber cómo empezar a abordar lo que es el idioma con otras personas en vocabulario básico. Luego vamos a estar hablando de cómo empezar a crear conversaciones para pasar más allá de lo que sería la presentación. Y finalmente vamos a estar viendo lo que son los sayings. Esos son dichos, ¿sí? En español los tenemos también. Pero acá lo que vamos a ver es un contraste de cómo al momento de nosotros traducir no solamente necesitamos herramientas, sino también necesitamos lo más importante que somos nosotros con nuestro sentido común, ¿sí? Para darle la interpretación correcta de lo que necesitamos saber o lo que estamos traduciendo, ¿ok? Entonces, esos tres puntos los vamos a estar abordando el día de hoy. Vamos a prestar atención al primero de ellos, ¿sí? Empezamos con personal introduction. En este caso vamos a hablar de greeting and introducing yourself, es decir, saludar y presentarte a ti mismo, ¿sí? We use greetings and introductions in our first time interactions with people. Es decir, usamos los saludos y las presentaciones en nuestras primeras interacciones con las personas. Como humanos tenemos la necesidad de socializar. ¿Y qué nos aporta un idioma? Esta oportunidad de socializar, ¿sí? Entonces, para esto necesitamos, antes de empezar a conversar con alguien, como crear en cierto modo un vínculo que nos pueda conectar, que nos pueda dar espacio a que nosotros podamos extendernos y poder desarrollar muchísimos más temas que solamente saber quiénes somos, ¿sí? De esto se trata, de un inicio para poder avanzar más adelante. After introducing yourself, try to show interest by asking personal information questions to start a conversation, ¿sí? Entonces, lo que les decía, las presentaciones y los saludos nos abren una puerta para que podamos seguir. Entonces, por eso dice que es importante que después de presentarte intentes mostrar interés. Esto es súper importante para crear el vínculo, ¿ok? ¿Cómo creamos, demostramos interés? Pues, bueno, preguntando. Preguntando, haciendo acotaciones. De por sí son preguntas de información personal para poder empezar una conversación. Y con personal no me refiero a algo, digamos, digamos, algo más, mucho más privado, sino como algo, digamos, un poco con más de confianza. Ya vamos a ver sobre qué me refiero a esto, ¿sí? Entonces, acá dice, Es decir, tenemos expresiones súper útiles como las que tenemos en este caso cuando llega el momento de presentarnos a nosotros mismos, ¿sí? Es decir, cuando llegamos a una primera interacción con alguien. De uy, tengo que socializar con esa persona. ¿Qué hago primero que nada? La saludo. De acuerdo del tiempo en el que nos encontramos, ¿sí? Es en la mañana, en la tarde o en la noche, para ser bastante educados. Y una de las primeras expresiones serían esta que tenemos acá, que es, Y lo respondemos con, Correspondientemente, ¿sí? Cuando yo pregunto, What's your name? Ya estoy empezando la interacción. Estoy diciendo, ¿Cuál es tu nombre? A esto yo le puedo responder de dos maneras. Veamos el mismo ejemplo que está acá al lado y el que está abajo. Yo fácilmente puedo decir, My name is Daniel. ¿Sí? Mi nombre es Daniel. O yo puedo decir, Hello, this is Karen. O Daniel. Otra vez, sí. Al yo decir, Hello, this is Karen. Yo estoy diciendo, Hola, yo soy Karen. ¿Sí? O, Hola, soy Karen. ¿Qué sucede acá? Y es algo de lo que les comentaba al inicio. Al yo decir, This is Karen. Si yo lo traduzco literalmente, esto me diría, Esta es Karen. Cosa que en español no decimos, ¿sí? ¿Qué sucede? Acá es donde tenemos que aplicar lo que sería el sentido común. Al yo decir, This is Karen. Yo no estoy diciendo, Esta es Karen. Yo estoy diciendo, Soy Karen. ¿Sí? Hola, soy Karen. O, mucho gusto. Soy Karen. Entonces, En contraste, My name is Daniel. O, This is Daniel. Yo puedo usar ambas, pero tengan en cuenta que cuando decimos, This is Daniel. O, This is Karen. Estamos hablando como con un nivel más anglosajón. ¿Sí? Estamos como abordando ya lo que sería vocabulario de un nivel superior al intermedio o al básico. Estos son tips que les puede como ayudar a ustedes. En vez de decir, My name is Daniel. Pueden decir, This is Daniel. Y sería mucho más, no formal, sino, como les digo, más nativo. Vamos a dejarlo así. Luego tenemos estas dos expresiones que son más que nada como para crear confianza. En este caso, vamos a estar hablando de que es un gusto estar en este momento conociendo a esta persona y estar hablando, compartiéndose espacio. ¿Sí? Tenemos la primera que dice, Nice to meet you. Que esta es como más regular. ¿Sí? Esta es como más polite, polite, que en español sería como educado, para decir, Es un gusto conocerte. ¿Sí? Y luego tenemos el contraste con esta, que si bien ambas me especifican que estamos felices de conocer a la otra persona, cuando yo digo, A pleasure to meet you, esta tiene como, como un grado de emoción un poco más allá. ¿Sí? Cuando yo digo, A pleasure to meet you, ya no es como que, Ah, hay un gusto conocerte, sino, es un placer conocerte, o estoy encantado de conocerte. Sí, normalmente decimos, encantado de conocerte, y esto sería, A pleasure to meet you. Normalmente empleamos esto cuando estamos conociendo a alguien que esperábamos conocer desde hace tiempo, o de que habíamos escuchado bastantes comentarios sobre esta persona, y nos creaba como cierto interés conocerla. ¿Sí? Un ejemplo válido de esto sería cuando estamos conociendo a, en este caso puede ser una persona famosa, una artista que seguimos y que nos encanta, en esos casos es inevitable no decirle que estoy encantado de conocer. It's a pleasure to meet you. ¿Sí? Como les digo, pues ese es como un grado más fuerte de la emoción al momento de expresar felicidad. Y luego tenemos esta otra expresión que sería, I am from, que nos está especificando que somos de, ¿sí? Somos de cierto sitio, o pertenecemos a cierto espacio, cierta compañía, cierta institución. Por ejemplo, yo puedo decir, I am from Venezuela, I am from Colombia, I am from Ecuador, I am from Mexico, etcétera, o puedo decir directamente una ciudad, I am from Bogotá, ¿sí? I am from Bogotá, I am from Medellín. De por sí podemos usar estas oraciones para especificar de dónde venimos, ¿sí? O a dónde pertenecemos. Yo también puedo decir, I am from that company, yo soy de esa compañía, o yo puedo decir, I am from ESIP, ¿sí? Yo soy, o yo formo parte de ESIP, nuestra institución, y de esta manera, no solamente estoy expresando, como les digo, lugar de donde somos, sino a un sitio, o a una institución a la cual pertenecemos. Entonces, oraciones básicas, o bueno, expresiones básicas, para poder presentarnos, y empezar nuestra primera interacción, estas que tenemos acá, y por supuesto, pues hay muchas más, sin embargo, ustedes pueden soportar esta información, con mucho más contenido online, ¿ok? Veamos, entonces, ya vemos esta parte de personal interacción, introducción, now try to talk a little bit more every time, ¿sí? Vamos a intentar hablar un poco más, cada vez, ¿sí? Cada vez que tengamos la oportunidad, vamos a aprovechar esto, que yo estoy hablando, para poder extenderme, y poder usar vocabulario, que quizás no pude utilizar antes, o no lo hice de la manera correcta, pero lo vamos a empezar a utilizar, ¿ok? Es muy importante que lo empecemos a emplear, para de esta manera, ir mejorando, y bueno, nada, algo que sucede muchísimo, es que las personas muchas veces, tienen miedo, a utilizar nuevas palabras, a hablar un poco más, por el miedo a equivocarse, lo cual, pues, es bastante común, es algo, que necesitamos hacer, necesitamos equivocarnos, en ciertas ocasiones, para poder saber, en qué tenemos que mejorar, o poder ser corregidos, al respecto, ¿sí? En este caso, yo entiendo que es algo normal, pero intentemos vencer eso, ¿sí? Tengamos en mente, de que estamos haciendo todo, con el fin de mejorar, para esto, o bueno, para hablar más, speak more, ¿sí? Podemos, empezar a usar esto, dice, try asking, and talking about hobbies, eso es un tema, o bueno, esto es un, un punto de conversación, que nos va a, dar, cabida enorme, para poder, extender la conversación, muchísimo más allá, y para eso, tenemos estas expresiones, que nos va a ayudar a, preguntar, o para hablar, sobre los hobbies, ¿sí? O cosas que nos gustan, y que no nos gustan, en este caso, la primera es, digamos que, es como una pregunta más, de información personal, como, how old are you, ¿sí? Para medir, qué edad tienes, how old are you, qué edad tienes, de esta manera, yo puedo, digamos, de manera más suave, empezar a, alargar la conversación, ¿sí? Hi, hello, what's your name, my name is Kender, how old are you, I'm 29 years old, ¿sí? Ven, lo alarga un poco más, ya luego puedo emplear, estas otras expresiones, tenemos, what is your favorite thing to do in your free time, cuál es tu actividad favorita, o cuál es esa cosa que te gusta hacer en tu tiempo libre, acá pues también ya estamos dando paso a que la persona hable de esas cosas que le gusta hacer, a quien no le gusta hablar de lo que le gusta hacer, a todos, siento que todos tenemos ese aspecto en común de que podemos alargar una conversación hablando de hobbies, por ejemplo. Otra expresión, o bueno, en este caso una pregunta, son dos, bueno, la primera sería, what are your hobbies, why, cuáles son tus hobbies y por qué, ¿sí? Le estamos dando espacio a la entrevista a la persona de que diga, me gusta hacer esto, me gusta aquello, tal, 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 me gusta esto porque sí, porque no, sí, de por sí, no hay excusas, hay muchísima cabida para extender una oración, una conversación, perdón. Luego tenemos, what are the things you don't like doing? En este caso ya pasamos de lo positivo a lo negativo, y es como para clarificar cosas que no nos gusta así, acá nos dice, what are the things you don't like doing? que sería, ¿cuáles son las cosas que no te gusta hacer? Acá de igual manera como los hobbies, también tenemos la contraparte que es importante aclarar que no nos gusta hacer para que la otra persona, pues no pueda incomodarnos, eso me parece también bastante importante, ¿ok? Bien, ya hablando de hobbies, cosas que nos gustan, que no nos gustan, vamos a hablar directamente de expresiones para expresar gustos y disgustos. Try talking about likes and dislikes, ¿sí? Para extender la conversación, intenta hablar sobre cosas, gustos y disgustos, cosas que te gusten y cosas que no. Tenemos acá dos ejemplos positivos y dos ejemplos negativos, uno de ellos es la forma regular, los primeros sí, y la segunda es con una intensidad de emoción, digamos un poco más allá, ¿sí? Yo puedo fácilmente decir, I like Italian food, me gusta la comida italiana, o yo puedo decir con más intensidad, en este caso tengo el ejemplo, I love dance or salsa, si me encanta bailar salsa, o amo bailar salsa, en este caso si se dan cuenta, me gusta la comida italiana, I like Italian food, o si me encanta algo, si es algo que amo, yo puedo decir, I love Italian food. De esta manera igual, estoy expresando gustos, pero estoy expresando como, de manera más específica, la intensidad con la que me gustan esas cosas, ¿sí? De igual manera, tenemos las negativas, para yo expresar que no me gusta algo, yo digo, I don't like, por ejemplo, I don't like bad words, en este caso sería, no me gustan las malas palabras, o no me gustan las groserías, ¿sí? Entonces, estoy expresando que no me gusta, con un nivel de emoción irregular, o yo puedo decir también, I hate injustice, ¿sí? Acá eleo el grado, y estoy indicando de que, odio la injusticia, no me gusta para nada, o sea, ya estoy dando como más, contenido de lo que me gusta, y lo que no me gusta, y me parece importantísimo eso, ¿sí? Y podamos expresar emociones también, porque, lo importante acá, es socializar, ¿sí? Entendernos, crear ese vínculo, ese report, y bueno, nada, esto en cuanto a, cómo, crear una, conversación, ¿sí? Más allá, del personal introduction, bien, entonces, it's your turn, ¿sí? Try your own introduction, por ejemplo, por ejemplo, what's your name, this is Kendar, ¿sí? ¿Cuál es su nombre? Soy Kendar, How old are you? I am 29 years old, ¿qué edad tienes? Tengo 29 años, Where are you from? ¿De dónde eres? ¿O a dónde perteneces? I am from Venezuela, I am from IESIP, What do you like? I like Italian food, ¿qué te gusta? Me gusta la comida italiana, And what do you, what do you not like? I don't like hot days, no me gustan los días calurosos, y este ejemplo, tell me an interesting fact or hobby about yourself, well, I love playing music every day, ¿sí? Me gusta, escuchar música, o tocar música, todos los días, y de esta manera, podamos, hacer una pequeña introducción personal, una presentación personal, bastante corta, y sin embargo, estoy empleando, un poquito más allá, estoy allí hablando de cosas, que me gustan, que no me gustan, y mis hobbies. Bien, ahora, now let's talk about some helping tools. Ya vimos lo básico, cómo hablo yo con alguien, cómo me presento, cómo extiendo la conversación, qué le puedo decir, ahora vamos a hablar de herramientas, herramientas útiles, que me van a ayudar, a expresarme correctamente, tanto gramaticalmente, como a, que la otra persona, me pueda interpretar, y me pueda entender, más específicamente, lo que le estoy queriendo decir, ¿sí? En este caso, tenemos tres tipos, de herramientas, que me parecen, que son como las principales, que ustedes pueden usar, para este seminario, ¿sí? Some tools that will help you develop language competencies, ¿sí? Algunas herramientas, que nos pueden ayudar, a desarrollar, competencias del idioma, o idiomática, serían, estas tres. Vamos a empezar, con la primera, en este caso, Grammarly, es, es una aplicación, es una extensión, es decir, yo puedo descargar, esta aplicación, yo la puedo, ejecutar en mi dispositivo, puede ser en el teléfono, como puede ser también, en mi computador, y que va a ser Grammarly, Grammarly, me va a ayudar directamente, con la, eh, gramática, ¿sí? De hecho, se llama Grammarly, eh, gramaticalmente, entonces, en este caso, Grammarly, me va a ayudar, con la correcta, gramática, del idioma, ¿sí? Me va a ayudar, a corregir palabras, que están mal escritas, para, de esta manera, pues, yo poder entregar, algo cohesivo, algo que tenga un sentido, en este caso, les voy a mostrar, directamente, cómo funciona, de una vez, la tengo, pero cómo funciona, vamos a ver, esto es una prueba, ¿sí? This is a test, dice, por favor, escribe algo acá, vamos a escribir, un ejemplo, lo voy a escribir, mal a propósito, para que ustedes puedan ver, cómo funciona esto, si se dan cuenta, esta es la herramienta, va a estar siempre, a un costado, de donde yo estoy escribiendo, y si se dan cuenta, esto carga, esto da circulitos, porque analiza, lo que es toda la oración, para encontrar, lo que serían, los errores aquí, ¿qué sucede? Cuando me aparece en rojo, así, y me dice dos, es porque tengo, dos errores, ¿qué hago yo? Yo llevo el cursor, sobre la palabra, que está subrayada también, y me va a mostrar, dice, corrección, de tu escritura, y me dice la forma correcta, para escribirlo, y yo le doy clic, si se dan cuenta, está analizando nuevamente, y me dice, hay otro error, yo llevo, el cursor, a donde está subrayado, y me va a decir, cuál es la forma correcta, y de esta manera, yo logré, escribir gramaticalmente, correcto, ¿sí? veamos otro ejemplo, y otra versión, nuevamente lo escribí en mal propósito, la herramienta está cargando, y en este caso, esto lo tomo como, como un nombre, ya lo escribí así, vamos a ver si lo reconoce, y ven, ya reconoció los dos errores, importante, today, vamos a ver cómo se escribe correctamente, con y, le doy clic, y se corrige, gracias Grammarly, y luego raining, hoy está lloviendo, para yo decir, hoy está lloviendo, necesito solamente una n, yo escribí tres, en este caso, yo lo corrijo, punto, y ya, de esta manera, pude escribir correctamente, usando Grammarly, entonces, importantísimo, se los recomiendo, para que ustedes, cuando quieran escribir, no sé, una actividad, necesitan como primero, escribir lo que ustedes van a decir, es importante que usen Grammarly, que eso les va a ayudar, a hacerlo correctamente, y les va a reducir, un poco, lo que es el trabajo, que tienen que hacer luego, que es la corrección, bueno, eso, en cuanto a Grammarly, ahora veamos, la segunda herramienta, súper importante, y yo creo que es bastante, conocida también, tenemos Google Translate, bajo, pues, la empresa Google, por eso es bastante conocida, esto es un traductor, sí, es un traductor, que, así, al igual que Grammarly, lo podemos descargar, como una extensión, como una aplicación, o lo podemos usar online, yo normalmente, lo uso online, porque, pues, eh, eh, uso también, otros traductores, también, vía app, que no, no, o sea, digamos que, no es necesario, pero, el Google Translate, sí, lo uso muy a menudo, pero, en el navegador, ¿sí? que es este, eh, que es Google Translate, vamos a verlo acá, este es directamente un traductor, acá lo dice Google Traductor, y es una herramienta que, es muy, eh, es muy completa, porque me está ayudando, a detectar el idioma, o al escoger el idioma, del cual yo quiero traducir, y me va a dar la traducción directa, acá en el otro lado, esto va a ser, eh, eh, de manera, de manera, eh, de manera directa, ¿sí? acá, al mismo tiempo, entonces, en este caso, vamos a probar, el detector de idioma, ¿sí? Yo escribo, today is Monday, y, él dice, detectado inglés, si se dan cuenta, y acá, español, acá me dice que hay un error, vamos a ver cuál es el error, Monday se escribe como un nombre propio, por eso lleva una M en mayúscula, today is Monday, grammar me ayudó con esto también, ¿sí? Yo puedo ver también acá, dice, ver diccionario, y acá, me va a dar más especificaciones, vamos a ver en ver diccionario en español, bueno, en este caso, no mucho, pero vamos a intentar con una palabra, voy a escoger directamente, inglés, yo puedo, iniciar acá con, confidence, una sola palabra, la traduzco, confianza, ¿sí? Ven, me ayuda a traducir, y otra cosa, que es súper, súper importante, y quiero que ustedes tengan en cuenta, es que yo también puedo escuchar acá, cómo se pronuncia correctamente, y eso es súper importante, porque en la actividad de balotivo, ustedes van a tener que pronunciar, ciertas oraciones, ¿ok? Entonces, confidence, yo le doy clic acá, ya sé cómo se pronuncia en inglés, confidence, y en español también, por si acaso, confianza, ¿qué sucede? Yo también puedo acá, sin necesidad de escribir, yo puedo poner, acá, sí, lo voy a permitir, beautiful, permítame un momento, beautiful, y automáticamente, escucha lo que está diciendo, ¿sí? Tengo que detenerlo, porque si no, esto sigue, sigue hablando, puedo escucharlo, beautiful, hermosa, o hermoso, ¿sí? De acuerdo al género de la palabra, en español, normalmente es con géneros, ¿qué pasa? También me dice más traducciones, adjetivos, sustantivos, ¿sí? ¿Qué sinónimos puedo usar? Lovely, precious, nice, de por sí, esta herramienta es súper completa, y es de las que necesito que ustedes empiecen a conocer y a usar para lo que les digo la actividad evaluativa que vamos a tener pronto en estas dos semanas de seminario, si volvamos entonces acá, volvamos entonces acá, sí, now go to google, ya fuimos, ya vimos cómo es, ya vimos cómo la puedo emplear, entonces, no hay excusas, ya tengo las herramientas para poder avanzar más, ¿sí? y para poder hasta pronunciar muchísimo mejor, ¿qué sucede? tenemos también una herramienta, una tercera herramienta acá que me parece de las más importantes y es el diccionario, ¿sí? esto ya va más a lo tradicional, lo vamos a utilizar para traducir palabra por palabra, también me va a especificar qué tipo de parte del discurso es, si es un sustantivo, un adjetivo, un verbo, etcétera, el diccionario siempre va a ser nuestro mejor amigo cuando estamos aprendiendo idiomas, ¿sí? entonces, es muy, muy importante que lo usemos, también porque, en el traductor podemos llegar a escribir oraciones completas, y eso nos puede cambiar el sentido de la oración, o de lo que queremos expresar, por eso es importante también utilizar otras herramientas que nos puedan ayudar a complementar, y a escribir correctamente, y a decir también correctamente lo que queremos expresar, ¿sí? entonces, les dejo estas cuatro herramientas, perdón, estas tres, una cuarta con la que ustedes van a buscar, por supuesto, en el internet, y bueno, sabemos que estas son solamente herramientas útiles, most of the time we need common sense, ¿sí? la mayoría del tiempo vamos a necesitar sentido común, para poder entender, qué es lo que nos quieren interpretar, ¿sí? en este caso vamos a ver los ejemplos de los sayings, que si los traducimos serían dichos en español, existen en inglés y en español, pero pueden llegar a variar de acuerdo a la traducción, ¿sí? sabemos que en español hay cosas que, si traducimos específicamente, tienen un sentido, pero en español nosotros le damos otro con frases propias, ¿sí? vamos a verlo, vamos a verlo directamente, ¿ven? sayings, existen en español, pero en ocasiones cambian un poco por la traducción, y no solamente pasa con los sayings, esto pasa en general con el idioma, ¿ok? veamos pues, ¿ok? el primer ejemplo, este dicho, que es bastante conocido en español, en inglés sería, a word is enough to the wise, ¿sí? una palabra es suficiente para el sabio, nos hace entender de que no necesitamos muchas palabras para hacernos entender, y en este caso, en español lo que decimos es, a buen entendedor, pocas palabras, si ven, cambia totalmente lo que, o sea, la traducción no es literal, pero sí nos especifica lo que queremos expresar, ¿sí? como les digo, a word is enough to the wise, una palabra es suficiente para el sabio, y en español, a buen entendedor, pocas palabras, para que vean cómo cambia, si yo traduzco esto literalmente, no le voy a dar el mismo sentido que le damos en español, me va a sonar diferente, es como, no he escuchado ese dicho, ¿por qué? porque en español lo decimos diferente, por eso es necesario el sentido común, ¿sí? del que les estaba hablando, veamos un segundo ejemplo, para contrastar esto, en este caso también es bastante común, tenemos, an eye for an eye, a tooth for a tooth, en este caso sería, en español, ojo por ojo, diente por diente, ¿qué pasa? nos estamos, eh, quitando este, artículo, ¿sí? en vez de decir, un ojo por un ojo, un diente por un diente, decimos más directo, ojo por ojo, diente por diente, para que vean cómo puede llegar a variar, a variar en solamente, eh, dos palabras que no uso, siguiente ejemplo, tenemos, better late than never, ¿sí? si lo traducimos a, eh, literal sería, mejor tarde que nunca, o, eh, también nosotros solemos decirle más, vale que, tarde que nunca, esto es, también puede variar, de acuerdo a cómo lo diga cada persona, yo normalmente digo, más vale tarde que nunca, pero hay personas que dicen, eh, mejor tarde que nunca, entonces, esto sí puede variar un poco, veamos acá, este, este cambia totalmente, totalmente, este dice, a man is known by the company he keeps, que sería, literalmente, un hombre desconocido por la compañía que mantiene, es decir, con, por quien se rodea, ¿sí? y en español lo que decimos es, dime con quién andas, y te diré quién eres, cambia, ¿cierto? cambia bastante, entonces, en este caso, también sentido común, un hombre desconocido por la compañía que mantiene, ah, o sea, dime con quién andas, y te diré quién eres, le estoy dando mi sentido, lo que yo conozco, cómo cambia, ¿sí? veamos este último ejemplo, actions speak louder than words, es decir, las acciones hablan más fuerte que las palabras, y en español lo que normalmente decimos es, el que mucho habla, poco hace, cambia como de una manera más divertida, por decirlo así, y bueno, de esta manera podemos ver, cómo es necesario utilizar las herramientas, y también el sentido común, para poder expresarnos correctamente, si no lo hacemos, va a haber un poquito de confusión, y quizás no nos vamos a hacer entender, como debería ser, ¿sí? por eso es que les recomiendo estas herramientas, pueden usarlas a su gusto, y bueno, nada, les deseo, que por favor, analicen esto bien, les deseo que lo puedan hacer, de una manera bastante exitosa, y puedan cumplir con la actividad evaluativa, ¿sí? sobre eso, pues, si quisiera como comentarles, que la actividad evaluativa va a ser una sola, para que ustedes se puedan enfocar, en entregar algo bastante bien, utilizando lo que les estoy dando hoy, y lo que vamos a hablar la siguiente clase, el próximo sábado, entonces, voy a estarles publicando esta misma información, y los pasos a seguir sobre esta actividad en el aula virtual, ¿sí? para que ustedes vayan como conociendo qué es lo que vamos a hacer, y bueno, nada, este sería el contenido del día de hoy, contenido de introducción, cómo vamos a trabajar, qué vamos a utilizar, y cómo lo podemos emplear, me despido nuevamente con esta frase, un idioma te abre, te posiciona en el pasillo de la vida, y dos idiomas te abren todas las puertas, a lo largo del camino, y bueno, nada, muchísimas gracias, por su atención, les deseo muchísimos éxitos, en este seminario de este periodo, y nada, que logren todas sus metas, goodbye, see you later, have a nice day, have a nice day,